Dime, cariño mío, quédate el corazón partido. Vale, otra vez. No vino el que canta por ti. No. Parece ser que el tinte le ha traspasado el cuero cabelludo. Y le ha afectado un poquito. Tú como ni siquiera cantas, no tienes ni que tener nadie que cante por ti. Ah, ok. Cuando no le duele es porque lo siento. Vamos a hacer qué. Vamos al referir. Vamos a hacer referir. Tremenda poesía, tremenda poesía. Tú no duermes. Vamos a bajarle, vamos a bajarle. Vamos a bajarle porque te miramos. No. Salimos fuera. Vamos a bajarle.